Señora Presidente, tomará juramento a la concejal Andrea Elizabeth Lozada. Señora Andrea Elizabeth Lozada, juráis por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de concejal para el que habéis sido elegida, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica del Agopuelo. Sí, juro, si así no lo hicieres, Dios y el pueblo del Agopuelo os lo demanden. El señor juez de paz a la entrega del diploma correspondiente. Tomará juramento a continuación al concejal Horacio Teodoro Dahmer. Señor Teodoro Horacio Dahmer, juráis por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de concejal para el que habéis sido elegido, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro. Si así no lo hicieres, el pueblo del Agopuelo os lo demanden. Invitamos al señor Emilio Zahid Menled a hacer entrega del diploma correspondiente. Señora Presidenta. Invitamos ahora a tomar juramento al concejal Luciano Salvador Gambino. Señor Gambino, Luciano Salvador, juráis por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de concejal para el que habéis sido elegido, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica del Agopuelo. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y el pueblo del Agopuelo os lo demanden. Gracias. Invitamos al señor Marcelo Locati a hacer entrega del diploma correspondiente. Muchas gracias. Firma el acta, el concejal. ¿Por ahí? Muy bien, gracias. Señora Presidente, corresponde tomar juramento al concejal Ángel Rubén Gangemi Belis. Yo, Ángel Gangemi, juro por la patria, por la memoria de Néstor, de Vita y Juan Perón, desempeñar el cargo de concejal de Lago Puelo y observar y hacer observar fielmente la Carta Orgánica Municipal, la Constitución de la Provincia del Chubut y la Constitución Nacional. Si así no lo hicieres, que el pueblo de Lago Puelo os lo demanden. Muchas gracias. Aquí ha habido un pedido especial de parte del concejal Ángel Rubén Gangemi Belis. Nos contaba, y creo que se han hecho eco un poco de esa historia, que ha tenido participación política y ha querido en su momento que sea Dante Gersi quien le entregue el diploma en caso de ocupar un cargo público. Dante no está ante nosotros, pero está su familia. Si su hijo puede acercarse y hacer la entrega del diploma. ¡Bravo! Señora Presidente, corresponde tomar juramento a la concejal Cristina Jara. ¡Vamos Cristina! ¡Vamos Cristina! Señora Jara Cristina, juráis por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de concejal para el que habéis sido elegida. Sí. Respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica de Lago Puelo. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y el pueblo de Lago Puelo os lo demanden. Invitamos a Marcelo Locati, miembro del Tribunal Electoral, a hacer entrega del diploma correspondiente. Señor presidente, corresponde tomar juramento a la concejal Rocío Lilén Zuccarelli. Señora Zuccarelli, Rocío Lilén, juráis por la patria del honor desempeñar fiel y lealmente el cargo de concejal para aquel que habéis sido elegida, respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica de Lago Puelo. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que el pueblo de Lago Puelo os lo demanden. Invitamos a Franco Fernández, miembro del Tribunal Electoral, a hacer entrega del diploma correspondiente. Señor presidente, corresponde tomar juramento y por primera vez en la historia de Lago Puelo a un viceintendente, a partir de la Carta Orgánica Municipal puesta en vigencia. Señora Presidenta, es tiempo de tomar juramento al viceintendente de la localidad de Lago Puelo, Alejandro Jorge Marqués. ¡Aplausos! ¡Gracias! Yo, Alejandro Jorge Marqués, juro por la patria, juro por Dios, por todo el pueblo de Lagopuelo, desempeñar fiel y lealmente el cargo de Viceintendente, para el cual me honraron con su voto. Haciendo respetar la Carta Orgánica, la Constitución Provincial, la Constitución Nacional, los derechos de todos los pueblos, sobre todo los pueblos originarios de nuestros ancestros. Y también haciendo respetar la familia, los hijos, la compañera. Mi viejo y mi abuelo, que me enseñaron lo que eran las convicciones y la lucha política. La compañía de... la guía espiritual, también por la guía espiritual de Perón y de Evita, que lo llevo en mi corazón, y de Néstor. Néstor, que un día cuando yo me quería ir de la política, desde el cielo me llamó y me convocó para estar aquí acompañándolos a todos ustedes. Y sobre todo por los derechos sociales de los más humildes. Porque si no hay justicia social, el haber llegado a un cargo no significa nada. Estamos acá para luchar por todos ustedes. Gracias. Si así no lo hiciera, que el pueblo de Lagopuelo no demanden. Invitamos a Mailen Marqués a hacer entrega del diploma correspondiente. ¡Aplausos! 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 Muy bien, Alejandro. Felicitaciones. ¡Viva Perón! ¡Que la juventud! ¡Viva Perón! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!